Hola, soy el Troll Me cambié la pañoleta, ¿les gusta mi nuevo look? Bueno, les vengo a decir que Dross hizo un video muy malo Con un tipo de humor oscuro que yo desapruebo completamente Porque a menos que nosotros lo usemos, el humor negro es ley No vayan a ver el video que está aquí, ¿ok? No lo vayan a ver, miren, ahí les pongo la dirección exacta donde sale el video No lo vayan a ver, está prohibido Los Trolls lo prohibimos Adiós, y cuidado con lo que hacen, porque los estoy viendo ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.